El éxito se va a lograr el 6 de junio cuando miles y miles de cancunenses apoyen esta candidatura que es una candidatura ciudadana, una candidatura que le apuesta a que recuperemos Cancún y estoy segura, como lo he venido diciendo en estos últimos días, que se acerca más el que saquemos a Morena de Cancún. No podemos seguir engañando a la gente de Cancún, creen los del frente y créen la del frente que va a seguir engañando a la gente de este municipio. Tuvo la oportunidad de gobernar y de gobernar bien y lamentablemente no ha sido así. Hoy vemos con gran emoción en las calles la gran aceptación que tienes, Chucho. Eres un hombre de abajo que ha venido con mucho esfuerzo y eso es lo que la gente necesita hoy en Cancún. Que estén cercanas a la gente y que sobre todo sabemos perfectamente que el día 6 de junio adiós a Morena en Cancún y vamos a recuperar Cancún con Chucho Paul. Muchas gracias.